Yo cada vez que hago una serie de dibujos, cojo una idea, un concepto. Por ejemplo, mira. Este dibujo, por ejemplo, a ver si se ve entero. Sí, aquí. Este dibujo está hecho con tinta china. Y yo lo que hice fue una línea de perfil. ¿Lo ves? Una línea de perfil. Después le eché agua por todas partes, con lo cual el agua... Mira, te lo acerco. Es que, claro, se aprecia, pero no tanto como yo quisiera. A ver. Mira, el agua se metía... O sea, el agua no, la tinta, se metía para adentro y hacía una especie de charco. Es una especie de charco. Y después yo le ponía algunos elementos, pero muy pocos, para hacer a este hombre pensando, meditando. Metiéndose en sus propios pensamientos. Un dibujo bastante grande. ¿Lo veis, no? Vale, sigo. En esa idea, en esa línea, hice este segundo dibujo. Por aquí está. Igual. O sea, esto ya parece una sombra. Esto es una sombra. ¿Veis mirar? Los deditos, las manos. Parece una sombra que se derrama hacia debajo. Y con un charco de tinta negro, bastante importante. Un dibujo igualmente. A ver si se ve por aquí. Bueno. Se ve algún detalle. Tercer dibujo. Grande. Con esto espero daros ideas y que aprendáis un poquito también. Mira, este, pues otro dibujo completamente distinto. ¿Qué es lo que hice para hacer este dibujo? Pues cogí, primero, tinta rosa. ¿Lo ves por aquí? Un tinta anilina rosa. Hice el dibujo de la figura del modelo así, engurruñado. Y encima lo dibujé con tinta negra. Entonces parece que tiene, claro, aquí en el perfil no hace falta que le ponga tinta negra. Solo dentro. Y aquí le puse con agua. Esto es muy poético. Con una aguada. Con unas ramitas. Que se meten dentro del cuerpo. Se meten, salen y entran. ¿Lo ves? Mira. Aquí está la cara. La mano. Con muy pocas líneas. Que es lo que a mí me interesa. Con muy poco decir mucho. Como siempre digo. Con poco mucho y con mucho todo. Este cuarto dibujo. Mira, este sí que... Es que me dio por la poesía aquí. ¿Lo ves? Muy poético. También es una composición en forma de cruz. ¿Lo ves? O más bien en forma de T. Y es un hombre que parece un payaso que está aquí con la nariz un poco roja. Y se está abriendo el pecho. ¿Lo ves? Pero es que si te acercas aquí. Está hecho de la misma forma. Hago un perfil negro. Del tirón. Sin dibujar con lápiz ni nada. Por supuesto. Y después le echo agua. Esto... La tinta corre hacia adentro. Y después pues hago todo lo demás. Pero claro. Para conseguir esto, como digo. Mira. Hay que... Tú tienes que... Que dibujar mucho. Para que esté muy seguro. Muy segura de tu línea. Y hacer con poquitos trazos. Pues un dibujo encajado y tal como está ese, ¿no? Más dibujos. Ah, mira esto. También de la misma serie. Pero en este caso es una mujer. Que tiene una especie de guante de boxeo. Aquí. Y una máscara. Las máscaras. Fíjate. Yo siempre con las máscaras. Una máscara. Y está como... Aquí tiene algo. Tiene un... Un pincel parece. O sea. O bien el boxeo o el pincel. Y con cera. Esto es cera. Y tiene poquito con poco mucho. Mira. Esto parece un paisaje. Esto de aquí. A ver. Mira. No sé si se aprecia. Pero bueno. Muchas gracias a Genamaniacox. Que se ha suscrito con Amazon Prime. Bienvenido, bienvenida. Genamaniacox. Por aquí me decís. A ver. Que si alguna vez. Al dibujo a tamaño real con craft. Claro. He hecho mucho. Bueno. En la Facultad de Bellas Artes. Hice muchos dibujos. A tamaño natural. En tableros. De... Un metro ochenta. O un metro ochenta y cinco. Por... Por un metro y medio. Así. Sí, sí. Mucho. Y estos no son a tamaño natural. Pero son muy grandes. Y los tengo más grandes todavía. Vamos. Que sí. Que sí. Me gusta mucho. Me gustaba mucho hacerlo. Mira. De esa misma serie. Otro. Igual. Lo veis. Con ese arrepentimiento. En la... Uy. Que se cae este dibujo. Con ese arrepentimiento. En la parte de la... De la pierna. Lo veis. La pierna parece que se mueve. Y... Mira la cabeza. Mira. Pero mira la expresión. O sea. Está como cansada. Como diciendo. Buah. Esto ya me lo conozco. Esto me lo sé. La mano. Todo. Son dibujos. Por supuesto. Sensuales. Eso están a la venta. Sí, sí. Todos. Vamos. No están en la web. Estos. Pero. Le podéis preguntar a Fran. Todo esto se subirá. A la web. Se subirá. Pero. Poco a poco. Porque. Yo tengo. Ya te digo. Tengo muchas cosas. Atención a este. Que no tiene. Nada que ver con los. Con los anteriores. Pero si le preguntáis a Fran. En 3W. Bueno. Aquí. Por aquí tenéis lo de la tienda. Por ahí. Tienda. Ahí tenéis un chat. Mira este. Mira. Qué complicación. ¿Qué pasa aquí? ¿Os acordáis que hace poco. Vimos unos dibujos. Unos cuadros. En el museo Pompidou. En. En Málaga. Que yo enseñé por aquí. Y. Eran dibujos parecidos a estos. O sea. Eran dibujitos. Pon, 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 pon. ¿No? Y encima había otros. Pues. Este que lo hice hace un montón de años. No sé cuánto. Ya hacía yo esa. Bueno. Esa técnica es que la he hecho yo. Mucho. ¿Qué vemos aquí? Pues. Es una especie de. Dibujo. Así. Deformado. ¿Lo veis por aquí? Por aquí abajo. La cabeza ¿no? La esto. ¿Qué tiene? Otros dibujos por aquí. Estos son pajaritos. ¿Lo ves? Aquí hay un personaje. Aquí hay un oso. Esto es un oso panda. Estos son ejercicios que se hacen. O que yo he cogido un libro de Sumi E. De pintura china. Otro pajarito. Y he utilizado eso para un poco para mostrar al mundo de las ideas ¿no? De las ideas del dibujo. Cuando haces un dibujo tienes todo esto en la mente. Y las diferentes maneras de dibujar. Esto es muy Paul Klee. Sin embargo esto ¿no? Esto es. Como ya digo Sumi E. Lo acerco un poco para que lo veas. Mira la cabeza. ¿Lo ves? Tan 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 tan. Aquí abajo hay una rata. Siempre la rata. Siempre. Al final. Hago muchas cosas. Pinto y dibujo miles de cosas. Pero siempre le doy vueltas a las mismas ideas también. Claro. Yo pienso. Dicen que los directores de cine siempre hacen la misma película. Y que los poetas siempre escriben el mismo poema y todo. Yo creo que los pintores también pintamos siempre el mismo cuadro. Aunque son muy distintos. Mira este. Mira que bonito. Otro dibujo. De una chica con flores indias. Estas flores rojas. Y con una línea súper expresionista. ¿Cómo empecé a hacer este dibujo? Pues se ve muy claro. Primero hice esta parte que son aguadas. Con aguadas de tinta. Después directamente metí la línea negra. Pa, 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 pa. Sin equivocación. No equivocation. Y por último dibujar las partes rojas. Pero mira la expresión. Mira la expresión. ¿Lo ves? Mira. Bueno. Espero que por esto no me censuren. O sea. Estos son líneas en el espacio. Espero que por esto no me censuren el canal ni nada de eso. Porque vamos. Sería ya muy importante. Eso. Pero bueno. Parece ser que cuatro líneas dibujadas así molestan mucho. Mira. Este. Igual. Exactamente igual. Mira. Otro dibujo. Que te puede parecer sensual o no. Pero realmente estos son cuatro rayas. Cuatro rayas negras en el espacio. Rojo. Negro. Y aquí sí tiene. Parece un poco de acrílico óleo. Creo que es óleo. Lo que le puse en la cara. Y esto es el origen del mundo. Pero en vez de Courbet. De Antonio García Villarán. Con estas flores. Estos dibujos dobles. Triples. ¿Qué más? Por aquí. Ah. Mira. Este es muy pop. Mira qué bonito este. Un dibujo pop. Muy Yayoi Kusama. Cuando yo todavía ni controlaba Yayoi Kusama. No sabía ni quién era. Yo la descubrí. Porque no es un artista que a mí me interese en absoluto. Pero es que esto de los lunares. De Yayoi Kusama. Damien Hirst. Y todo. Es que viene de siempre. O sea. Lunares son círculos. Y aquí pongo círculos diferentes de tamaño. Estos son. La parte de la cara tiene cera. ¿Lo ves? Y lo uso para componer. Esta composición. Que viene de aquí. Bum. Hacia arriba. Y los círculos que ocupan. Esta parte. Esto es tinta china. ¿Ves la cara? Así. Y creo que ahora hay algo diferente. Sí. No. Sí, 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 sí. Ahora hay algo distinto que te voy a enseñar. Que es una cosa que no llegué a hacer. Esto no llegué a realizarlo. Pero te lo quiero enseñar. Esto son los bocetos de un mural de cerámica grandísimo. Que yo iba a hacerlo es. Proyecto para mural de azulejos Neptuno. Esto era un hombre. Que me encargó dos retratos de sus dos hijos. Muy grandes. Unos retratos muy chulos. Hace ya mucho tiempo. Y. Y quería hacer. Un. Mural. Para una piscina que tenía. ¿No? Allí en su casa. Una piscina súper bonita. Así muy. Y yo. Bueno. Y yo lo quería. Vamos. Me encargó hacer. Un mural de Neptuno. Grandísimo. Y yo le mostré estas ideas. ¿No? Hacer el Neptuno con los caballos. Todo en azul. Con un poquito de amarillo. Y rojo. Aquí está. Había un pulpo. Un pulpo gigante. Por aquí. Peces. Todo esto en cerámica. Mira. Otro pulpo. Esta era la composición. General. Espérate. Esto de aquí. Así. Así se vería. En general. ¿Lo ves? Una mancha en medio muy grande que es Neptuno. Y a los lados pulpos, pescados y todo. No sé si se aprecia. Aquí el pulpo. Es que hay mucha luz, ¿no? Pero bueno. Está hecho. Mira pulpos aquí arriba. No sé si se ve o si lo apreciáis. Pero bueno. Este es uno de los bocetos que le presenté. Vamos. Una de las ideas que le presenté. Y aquí va la otra. Vamos. Es la misma idea. No es una idea y otra. Me refiero a ese un boceto. Y este es el otro. Iba a tener también. A ver. Aquí están los pulpos. Había sirenas. Por aquí. ¿Lo ves? Esta sirena. En fin. Una fantasía. Sirenas por aquí. Para arriba. Para abajo. ¿Lo veis que chulo? Aquí más sirenas. Como volando, volando. Pero estaban en el agua. Y por aquí. Yo le iba a poner una cenefa. También. Espérate que te la enseñe. Esto de aquí. Es una cenefa que iba a estar compuesta de algas. De corales. De un montón de... ¿Lo ves? Algas para cenefa. Aquí estaban las algas. Que las iba a hacer en rojo. En rojo craquelé. Y... Y por aquí también. Otras plantas acuáticas. ¿Qué pasa? Pues que este mural. No sé por qué. No se llegó a hacer. No lo hice. No lo hice. Pero no. La verdad es que no sé por qué. Porque ese hombre era un buen cliente. Y hice bastantes cosas. Vamos. Para él y para otro. Un amigo suyo. Que también. Tiene un montón de dibujos míos. Y me encargaba cosas. Y tal. Eso hace unos años. Hace unos años. Así que. Fíjate. Todas estas cosas. Es que he hecho muchas cosas en mi vida. Tiene un montón de dibujos míos. Tiene un montón de dibujos míos.